Para los nuevos invitados, hoy tenemos también hoy en casa una gran amiga que ella canta con la Jenny Mary Cumbia. ¿Dónde está Dani? Se le viva la vida desde la típica, ¿eh? Ah, ¿sí? Es solo amigos. Ella está aquí. Un aplauso para Dani. La vez pasada, hicimos un fin con un grupazo, la verdad, un grupazo que se llama Arol y Según Producción. Ese tema se llama Buscando. Dani le quiere cantar. Vamos a ver. Para ti, Lalito. ¿Para quién? Para Lalito, que me dijo, ¿cuánto buscaste? Te le dije, bueno. Yo sí, yo sí. Para ti, Lalito. Para todos ustedes, y el aplauso para ustedes, que quedó bonita que está este día. Esta gran pasada. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!